Después, de más de tres horas soportando este dolor, cuando me iba a sentar otra vez en el inodoro, sentí que algo iba bajando por mi vagina. Lo sentí. Me quedé así, como en shot. Al momento en que iba a sentarme, ahí mismo sentí como algo cayó de dentro de mí, de mi cuerpo. Fue tan fuerte que salpicó el agua cuando cayó en el inodoro. Mi esposo, que ya se iba, que acababa de decirme lo del hospital, lo de la ambulancia y todo, se devolvió y me dijo, quiero ver eso. Fue como un parto. Lo que yo expulsé fue como un parto. Porque cuando hay un parto, desde que sale el bebé, inmediatamente la mujer cobra fuerzas, comienza a recuperarse. Eso mismo yo experimenté. Entonces, entre los dos, con un tubo plástico, sacamos el pedazo del inodoro. Y por supuesto que se lo voy a mostrar a ustedes. Momento. ¿Ya te suscribiste? ¿Que sí? Gracias. Tienen que conocer cómo son los miomas uterinos para que a ustedes, si les pasa, ya sepan qué es lo que están expulsando. Y como les dije, con esta infusión, también lo puedan expulsar. Y aunque sí, duele bastante, pero se libran de una cirugía. El momento que sale, pues ya, se acabó el tormento. ¿Por qué les digo que es como un parto? Por lo que ya le he explicado y por lo que me explicó mi ginecóloga, que también, en un ratito, se lo voy a explicar a ustedes. Después que salió de mi cuerpo ese pedazo, como si fuera una masa, quedé un poco exhausta y muy, muy sedienta. Estaba tan deshidratada. Así que me di un baño y al rato me tomé, me comí una sopa de vegetales. Ahí tomé más fuerzas. Y ahí, un poquito más alegre, llamé a mi amiga, le dije lo que había pasado y ella no aguantó. Vino para donde mí, súper emocionada. Yo, como todavía estaba exhausta, no entendía su alegría. Pero luego, al pasar el tiempo, sí lo entendí. Y ella me dijo, te libraste de una cirugía, mira, tenías esto en tu matriz, lo expulsaste de manera natural, felicidad, excelente. Este té me deja dicho a mí que es increíble, que es un té que puedo tomar y dárselo a mis amigas. Y ella estaba feliz. Luego, yo experimenté lo mismo. Cuando se lo di a otras personas y cuando también lo seguí tomando. Es increíble, por eso es que yo amo lo natural. Si uno hubiera sido por esa infusión, tuviera con mi pancita toda rajada, con una cirugía que siempre deja secuelas en el cuerpo, te deja dolores. No, estoy agradecida. Aunque me morí de dolor, estoy feliz por habermelo tomado. Al pasar los años y sin tomar infusión, yo noté que en algunas reglas yo volvía a expulsar otro pedazo de algo parecido. Por supuesto, yo decía, bueno, son miomas. Pero yo quería estar segura si realmente eran miomas. Así que entré de lleno en este tema. Puedo decir que me descuidé con esto de mi ciclo menstrual, sí. Pero cuando entré de lleno, me fui con todo. Me fui a lo profundo. ¿Por qué ya sin infusión yo seguí expulsando esto en algunas reglas? ¿Qué me estaba causando lo que sea que estaba expulsando? Entonces, todo eso es lo que le iré desglosando según vaya grabando los videos. En una ocasión, cuando fui donde mi ginecóloga y le expliqué lo que me había estado pasando a través de varios años, ella me dijo a mí, te vamos a hacer una biopsie endometrial. Pero si tú expulsa otro pedazo, vamos a hacérselo al pedazo. Pues miren, sí, expulsé otro. Así que se lo llevé y le hicieron una biopsie endometrial. Ahí ya estuvo el diagnóstico. Miomas uterino era lo que yo estaba expulsando. O sea, ya estaba totalmente segura de que era esto. Pero ahí venía la pregunta. ¿Qué me lo causaba? ¿Por qué? Hay muchas causas para tener miomas uterinos. Yo le voy a ir desglosando, por lo menos en mi caso, qué es lo que me lo causaba. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno toma y cómo uno se alimenta. Les diré eso por ahora. En esa ocasión fue que la doctora, mi ginecóloga, me explicó por qué expulsar mioma es como dar a luz un bebé. Es por las contracciones que hace el útero, ya que se contrae exactamente igual como si fuera a salir un bebé. Durante el trabajo de parto, el cuerpo produce prostaglandinas de manera natural. Las prostaglandinas es una sustancia parecida a las hormonas. Y ellas preparan el cuello uterino y lo ayudan a dilatarlo en respuesta a las contracciones. Por eso era que yo tenía este dolor tan fuerte. Así que ahora sí, vamos a ver las imágenes que ustedes deben de conocer, cómo son los miomas uterinos. A las personas que son sensibles les aviso que pueden pasar este pedacito del video. Si te quedaste, aquí están. Si me preguntan si volvería a tomar otra vez esta infusión para, de nuevo, limpiarme de lo que sea que tenga, le digo un rotundo sí. ¿Por qué? Porque, como les dije, me libré de una cirugía. Ahora sí, muchas gracias por ver este video. Chicas, chicos, espero que les haya gustado. Que viva lo natural. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.